¡Soy Marco Grimald, seleccionado olímpico del Volley Playa de Chile, seleccionado de la Universidad Andrés Bello y estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas! ¡Hola, hola! Soy Esteban Grimald, deportista olímpico del Volley Playa chileno y recientemente clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. Son nuestros terceros Juegos Olímpicos, estamos en un estado hoy mucho más maduro que nos enfrentábamos en las dos versiones anteriores. Tenemos un noveno lugar en el último Juego Olímpico de Tokio, entonces sin duda el objetivo que tenemos ahora es mejorar ese resultado. Al ser primo junto a Marco yo creo que es un gran plus que tenemos. Sabemos cómo tratarnos, sabemos las personalidades y los carácteres de cada uno, así que congeniamos muy bien tanto afuera como dentro de la cancha. Sabemos que jugando bien le podemos ganar a cualquiera que se nos ponga enfrente, así que estamos con la expectativa muy alta. Es un mes súper intenso donde vamos a tener dos torneos preparatorios, vamos a tener uno en Suiza y uno en Austria, que nos vamos el día domingo. Gracias a la Universidad Andrés Bello he podido compatibilizar las dos carreras, tanto la universitaria como la deportiva. Yo estudio en Vespertino, eso me da mucha más libertad también para poder entrenar y dedicarle más tiempo al deporte durante el día. La Universidad Andrés Bello es pionera en políticas deportivas, en la comunicación también con el deportista y el apoyo. No significa que le hagan la carrera más fácil académicamente, sino que dan las facilidades para poder rendir. Hay muchos ramos que son online, los puedo hacer a distancia, puedo mantener mi régimen de gira y de viaje, que en verdad es bien intenso. Pasamos nosotros alrededor de seis meses al año fuera de Chile. Nosotros notamos desde el inicio el cariño y la preocupación, no solo porque rindiéramos en el deporte, sino que también por ser unas personas integrales, tanto en lo académico, en lo personal y en lo deportivo. Así que esa yo creo es la mayor virtud de la universidad y es lo que nos permite poder compatibilizar el deporte y el estudio. Nos vemos en París 2024. ¡Gracias!